Continuamos en la crónica matinal y lo habíamos anticipado, nos visitan integrantes de la comisión vecinal de los vecinos de El Talar y también gente de Greenpeace, autoridades que mantienen la preocupación creciente sobre los desmontes en las sierras chicas y lo que es un tema que hemos tratado muchas veces aquí, este nuevo emprendimiento, este desarrollo inmobiliario que se llama El Terrón de Mendiolasa. Les agradecemos la presencia, Ángela, Valeria, Matías, gracias por venir. Muchas gracias. Bueno, les pedimos primero que nos hagan un pequeño contexto de qué estamos hablando cuando hablamos del Terrón de Mendiolasa, cuando hablamos de estos emprendimientos que son barrios privados, digamos, para quien no conoce la zona. Sí, son emprendimientos que se vienen desarrollando en todas las sierras chicas y particularmente lo que es El Terrón es un emprendimiento que es uno de los más grandes, que tiene una aprobación en una parte para su desarrollo que implica una cancha de golf muy grande y que linda en paralelo con lo que es el barrio de El Talar de Mendiolasa. Pero en particular lo que incide este tipo de emprendimientos o las consecuencias que podría tener tanto para El Talar como para las sierras chicas, el especialista arquitecta que puede contar un poco. ¿Esto está habilitado, está aprobado por las autoridades provinciales? Sí, El Torón tiene dos etapas, una etapa... Ahí lo estamos viendo en algunas imágenes. Esta es la primera etapa... Digamos, la zona desmontada es lo que sería el emprendimiento. Es lo que se ve. Es la primera etapa, está aprobada, cuenta con sus aprobaciones. Quiero más o menos hacer un contexto, o sea, Mendiolasa hoy es una zona, todas las sierras chicas, Mendiolasa puntualmente, es una zona vulnerable ambientalmente. Mendiolasa es reserva hídrica y recreativa desde el 2001, no está reglamentada y de a poco vemos, de alguna forma, estamos preocupados porque la identidad del barrio día a día se va perdiendo. Acordémonos que el Talar tiene, la identidad del Talar son calles de tierra, donde juegan chicos, calles sin salida. Todo esto, a partir de unos años, empezamos a ver que se va modificando, que día a día vamos perdiendo la identidad por lo que nos fuimos a vivir al Talar. El primero fue la ticera, el asfaltar la ticera, lo cual fue una barrera, es una barrera para nosotros hoy muy importante, porque la circulación vehicular que está teniendo día a día es muy importante, hay muchos accidentes, no está preparada la infraestructura para absorber la cantidad de vehículos que puede llegar a tener todos estos emprendimientos cuando se consoliden. ¿Cuántos lotes se van a concretar, a crear con este nuevo country? Bueno, son 500 lotes en la primera etapa, que es la que está aprobada y la que justamente tiene un solo ingreso aprobado. Lo que nos convoca hoy acá y que nos preocupa como barrio es que se están planteando tres ingresos más por el barrio, el Talar, en una segunda etapa que no está aprobada. Esto a nosotros nos perjudica, sobremanera, porque las tres calles involucradas son calles muy finitas, muy angostas, que no son capaces de soportar una entrada y salida diaria de 500 vehículos repartidos en estos tres ingresos, más el cuarto ingreso, pero son calles que hoy por hoy son de uso residencial. Preocupa, sin dudas, la identidad que mencionás, que está puesta de alguna manera en jaque con estos emprendimientos que planifican la ciudad de otra manera. Y también preocupa lo ambiental. Por eso ha concitado la participación, la intervención de Greenpeace. Contanos, Matías, cómo ustedes están viendo lo que es sierras chicas en general y lo que es este caso en particular. ¿Qué representa ambientalmente? Bueno, en el caso de Argentina estamos en una emergencia forestal, esto significa que solamente queda el 27% del bosque nativo. En el caso de la provincia de Córdoba es la provincia con la tasa más alta de deforestación en la Argentina. Y una de las causas de esta deforestación es el avance de la frontera agropecuaria, por un lado, y la erradicación de estos emprendimientos inmobiliarios por el otro. Esto que vemos en un verde más clarito en las imágenes, ¿antes era bosque y fue desmontado? No sé específicamente, pero la zona en la que se está erradicando este emprendimiento inmobiliario está clasificada como zona roja por la ley de bosques. Esto implica que no se puede hacer ningún tipo de desmonte. En todo este pedido que estamos viendo en las imágenes, ¿no se podría esto alterar? ¿Tendría que seguir el suelo con bosque nativo? Con bosque nativo. Sí, disculpame. ¿Alterar esto, pregunto, supone riesgos posteriores para inundaciones, para sequías, para los problemas, los dramas ambientales que cotidianamente hemos cronicado en Sierra Chicas? ¿Esto es un peligro a futuro? Sí, claro. O sea, esto, cuando nosotros hablamos de reserva, hablamos de reservar valores ambientales que hoy por hoy nos están dando a nosotros servicios ambientales, que además lo tenemos que resguardar para generaciones futuras. Nosotros no somos los únicos que vamos a gozar de esto. Se supone que cuando uno desarrolla, no crece, sino desarrolla sustentablemente, está pensando en que nosotros tenemos las mismas oportunidades, o sea, que nuestra generación, nuestros hijos van a tener las mismas oportunidades que nosotros. Si nosotros tenemos hoy la oportunidad de ver este paisaje, de disfrutar los pájaros, la fauna y la flora, y el oxígeno que como sistema nos está otorgando, nuestros hijos deberían tener la posibilidad de gozar de lo mismo. Entonces, que pase esto hoy, cuando esto se consolida, hace que todos esos servicios empiecen a funcionar desequilibradamente y vamos a tener que empezar a buscar otro tipo de servicios que son artificiales. ¿Y cómo se conjuga esta necesidad que vos planteás del preservar para el futuro y las futuras generaciones con la necesidad de los que necesitan lotes, porque la ciudad ya te expulsa, ya no hay dónde? ¿Cómo combinar esos dos intereses? Es una planificación, necesitamos en Mendeolaza, y yo creo que en todas las Serras Chicas, una planificación territorial. Necesitamos saber... ¿No existe eso? No, no podemos crecer desordenadamente porque empezamos a tener desastres ambientales que ya empezamos a ver el 15 de febrero de 2015 con las inundaciones que ya todos sabemos. Esto es crecer espontáneamente sin un plan director. Está bien que Serras Chicas, principalmente en Mendeolaza, tuvo un crecimiento desmedido en los últimos años. Fuimos buscando un poco la paz y eso hizo que se desborde, se colapse todo este sistema. Ahora, ya necesitamos un plan director, un plan organizador de todo esto y políticas ambientales que se puedan desarrollar sustentablemente además. ¿Por qué los gobiernos aprueban estos proyectos? ¿Tiene el visto bueno de la provincia y de la municipalidad de Mendeolaza? De la Secretaría de Ambiente y de la Municipalidad de Mendeolaza. ¿Por qué lo aprueban? Eso es justamente lo que estamos intentando, lo que le pedimos, digamos, a quienes gestionan en la municipalidad y en general en los municipios de Serras Chicas. Que aprueban emprendimientos enormes y pareciera que los están aprobando sin tener en cuenta todas estas problemáticas que tiene la zona, que es lo que un poco la gente por ahí... Ahora estamos en una época de grandes lluvias y tenemos problemas con las inundaciones. Pero van a venir épocas de grandes sequías y vamos a tener problemas con el agua, porque es una zona que tiene problemas con el agua. El abastecimiento. El abastecimiento. Y tener en cuenta que dentro de poco vamos a convivir con la cancha de golf más grande de Latinoamérica, entonces ponerse a pensar de qué manera, digamos, mantener esa cancha diariamente en una época de sequía, por ejemplo. Entonces cuando uno habla de desarrollo sustentable, no está diciendo, no está en contra de los emprendimientos ni del desarrollo, sino que tiene que existir una lógica que tiene que surgir de una gestión municipal y del corredor en general, cómo se gestiona este corredor, de manera tal de que haya emprendimientos inmobiliarios, pero que no destruya ni el sistema, ni las cuestiones sociales, ni las cuestiones culturales y que por supuesto se esté pensando a mediano plazo, nunca en el momento de ahora. ¿Qué tienen pensado para el futuro, las próximas acciones? Nosotros estamos haciendo intervenciones todos los fines de semana en las calles que probablemente están previstas para que se abran. Las intervenciones implican estar allí, plantar árboles nativos, crear pequeñas plazas, hablar con los vecinos, involucrarse. ¿El objetivo es que esto vaya para atrás, que se retrotraiga el permiso o que el permiso quede con algunos límites? El objetivo primero es poner en valor espacios que para nosotros son, es la identidad justamente del talar, que estas calles sin salida para nosotros representan los lugares donde nosotros sociabilizamos, donde nuestros hijos juegan todos los días. Entonces es realmente poner en valor algo que está sucediendo. Entonces, si nosotros abrimos una calle ahí, todos estos espacios se empiezan a perder y como barrio, si empezamos a abrir todas las calles, empezamos a fraccionarlo todo y ya estamos, de un lado tenemos emprendimientos, del otro lado también tenemos emprendimientos y venimos a hacer una franja donde le brindamos servicios a esos emprendimientos. Entonces, empezamos a estar expuestos en cuanto a vehículos, a circulaciones. Cambia todo. Cambia todo. A propósito, en los próximos días hay una audiencia pública en Unquillo, ¿verdad? Sí, sí. Con un proyecto de mobiliario muy... Eso también, digamos, habría que mencionar porque la primera etapa fue aprobada con una ley de ambiente y ahora tenemos otra ley de ambiente que exige las audiencias públicas. Ah, cuando se aprobó el terrón no existía la obligatoriedad. No, no existía la obligatoriedad. Entonces, esa segunda etapa que implicaría toda una nueva aprobación de ambiente, implicaría, necesitaría sí o sí la audiencia pública, con lo cual, de ninguna manera se podrían estar abriendo calles arbitrariamente sin el consenso mínimamente de los vecinos. Hace falta al menos una audiencia pública. Claro, y otra cosa también es que en la segunda etapa, hoy por hoy, no tiene factibilidad, por ende, no se puede trabajar en la segunda etapa. Nosotros hemos pedido al Honorable Consejo Deliberante, estamos todo el tiempo en contacto con ellos, pidiendo que vayan a ver, que vayan a controlar, que en la segunda etapa no se haga nada. Hay muchos emprendimientos en cierras chicas que se hacen sin factibilidad, sin papeles, y después se venden los lotes y no hay vuelta atrás. Sí, sí, nos ha pasado también de mucha gente que compra ilusionada con promesas que después no son tales. Claro, también... Les agradezco la presencia, saben que los tiempos en televisión son muy tiranos, pero no queríamos dejar de tener la palabra de ustedes, sabemos que están trabajando mucho y que es un tema que afecta en cierras chicas, pero que también irraya sobre toda la provincia. Sí, yo quisiera agradecer a la gente de Voluntarios Greenpeace Córdoba que se acercaron a acompañarnos y que esto fortalece lo que estamos haciendo, visibiliza mucho más. Y también quería decir que además de las problemáticas del terror, como vecinos organizados que estamos ahí en el Talar y en Mendiolasa, hay otros problemas como la cuestión del peaje, como la cuestión de la seguridad, en donde se involucran otros vecinos, otro grupo de vecinos, que nos acompañan en diferentes tópicos y temáticas, y que lo que hacemos es organizarnos y pedir que se gestione correctamente en la Municipalidad de Mendiolasa. La organización venció el tiempo. Así es. Bueno, les agradecemos la presencia. Muchas gracias. Nosotros hacemos entonces una nueva pausa en la matinal, ya venimos con más.